Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra o una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí me he mandado los mensajes siguen todos ahí Wow, que mucho me ha costado quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos me duele ver que tú ya has mejorado No tienes días grises ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando si decirte que me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra o una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Hey, hace tiempo no pensaba en ti Borracho tú y te me metí Baby ya yo sé que a ti te va bien que de mí tú no quieres saber Hey, hey, viviendo en un infierno que ya mismo incendia Jugando contigo como si fuese el día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tu pie rogándote En el tequila ahogándome Las muchachas están invitándome a salir La paso bien pero siempre termino extrañándote En el tequila ahogándome Las morritas destiándome Que donde la pedo hoy pero Me quedo un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra o una disco salgo perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa va a poner Al menos dame un perreíto mojón Yo no sabía que tú eras así Te juro que ahora me cae mejor Me contaron muchas cosas de ti Pero eres más igual puta que yo Es de hacer, no es de hablar Suelta el cel pa' perrear Pa' tuitex, pa' entonar Yeah Salió de roce a colar Ey, ey Toda perdida y ahora anda entola Ey, ey Uno prendido y el otro está enrola Ey, ey Hoy es el día por si no me han probado Yeah, 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 ey Vi que te dejaste a tu novio Baby me alegro Vamos a celebrarlo en perro negro Dile a ese cabrón que tú no quieres arreglo Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro Mami tiene el party prendido Saca tu cibeto y sorprendido Me dijo que la amiguita está pa'l trío Ey, la loquita es un lío Si le ponen reggaetón Marihuana Hoy se parcha hasta las seis de la mañana Quiero que salgas de mi mente Y te metas en mi cama ¿Por qué? Tú tienes cara que tienes la pussy linda Que los deja los conchulos como Belinda Menejame la chapata que me rinda Un hijo en la disco va a dejarte en cinta Eh, eh, eh No me importa cuál es la hora Ni cuál es tu signo Eh, eh, eh Si el DJ fuera pastor Nos casábamos aquí mismo Eh, eh, eh Baby perrear con otro Y conmigo no es lo mismo Eh, eh, eh Fercho Bad Bunny, baby, baby Salió de Rosa al poblado Ey, ey Todo perdido Y ahora anda en to' lao Ey, ey Uno prendido Y el otro tan rolao Ey, ey Hoy es el día Por si no me ha probao Ey, ey Wow Mami, bro, se ahí está solita Lo de hoy no lo tiene que postear No anda solita Anda con un par Una paisita She looks so fine Tiene un culo encima Y cara mejor Negra el bolso No el olor Estaba triste Pero no hoy Tiene rositas Y no de hoy Bebé está encendida Prendida Sale de noche Y llega de día Exótica Bandida Una bebé real Si por vida Calvary E Cassandra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nas lasawڈban! ¡Gracias! ¡Lasasawker! ¡ craycas! ¡essäawker! ¡Gracias! Bonbonito. So nice to see you. Welcome to Carbone. Dime, dime, esto es lo que tú querías. Yo soy fino, esto es trap de galería. Tú eres un charro, Rocky de aquí, una porquería. Yo un campeón, Rocky Marciano, Rocky Balboa, Rocky Balbilla. Tengo la ruta, tengo la vía, sí, tengo la vía. Los gastos de noche, facturo todo el día. Tanta plata que, que me gusta que, me chapeen. Por eso le meto a este tarpillo, ustedes no saben. Lo que están en alta mal con 200 cueros. Que los zafatos te mame el bicho en el cielo. Lo que tira el 500 mil en el putero. Por eso tu opinión me importa cero. Por eso tú estás 101 en el top 100 y yo estoy primero. Ya no son raperos, ahora son pocateros. Más que tú estás cobrando mi barbero. Chingando y viajando en el mundo entero, ey. Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos. Primero llego Betapen, después llego Checo. Si Pablo me viera dirá que soy un berraco. Ustedes hablando mierdillo, lo mío por Monaco. Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos. Están hablando solo, están hablando con el eco. El signo del dinero, ese es mi nuevo zodiaco. Prende un puro, la familia está en Monaco. J'avais 20 ans, yo caressé lo temps. Y joué de la vie, me demandó de l'amour. Y yo vivré la nuit. Sentanté sur los ojos que fuyeron el temps. Créeme. Los carros de F1 son más rápidos en persona. Sofía Vergara es linda, pero es más linda en persona. Lo que tú hagas a mí no me impresiona. Es como meter un gol después de Messi Maradona. A ti no te conocen ni en tu barrio. Ayer estaba con LeBron, también con Dicobrio. Me preguntaron que cómo me fue en los estadios. Hablamos de la familia y temas de millonarios. Digo, multimillonarios. Digo, de billonarios. Ese rato sin cojones que me tiene la radio. Ese rato me quite del trap. Yo se lo dejo del audio. Uy, eh. Querido diario. Y me depositaron a los Grammys nominaron. Otra vez me criticaron y ninguna me importaron. Yo sigo tranquila en la mía. Don Vito, Don Veno de los Pires. John Lennon a mis nietos. Cuando muero les puedo dejarse en terreno. A todas mis doñas los pompis los senos. Y a mis haters un F40 sin los frenos. Pa' qué? Pa' que se estrellen. Pa' que se maten. Rojo, blanco, negro, mate. ¿Cuál tú quieres pa' qué? Pa' que se estrellen. Pa' que se maten. Pa' que se maten. Que pa' descansen. Yo sigo en el yate. Ey. Bebiendo mucha champaña. Nunca estamos secos. Primero llego. Vesta pendepe, llego checo. Si Pablo me viera dirá que soy un berraco. Ustedes hablando mierdillo. Los míos por Monaco. Bebiendo mucha champaña. Nunca estamos secos. Están hablando solo. Están hablando con el eco. El signo del dinero. Ese es mi nuevo zodiaco. Prende un fili. La familia estamos. Nunca. Ya de 20 ans. Je caressais le temps. Les jouais de la vie. Comme on joue de l'amour. Et je vivais la nuit. Sans compter sur mes jours. Qui fuyaient dans le temps. Niely entendié. Aguente. Prende weed. He compulsor Revelationív. Segundo andere. frontier. Obviere. Diploiar. Cart mesmo. ctar. Ciblaar. Ciblaar. Y loader. Trabajarlos. Trabajarlos. ¡Gracias! ¡Gracias! Thank you, thank you. Enjoy. What am I doing? You're enjoying life. Enjoy your thinking. Tomorrow's coming. They wrote a song. You never know what tomorrow brings. Never know what tomorrow takes from you... Yeah, that's true. Nobody knows. Nobody knows what tomorrow brings. Thank you for the blessing. You bet. Here we are, let's do it. ¡Suscríbete al canal! Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde y sin querer me parten, no Antes de que salga el sol, ponte el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos todos tuyos acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con ese sol tan lindo Que con eso yo también, hoy he vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío a buenos días, te amo Pero tú me tienes enredao' Me envolví y iba por mi camino y me perdí Mi mirada cambió cuando tus ojos vi No hay vayas los culos ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con tu alma en la que yo conecto Tranquila, no tiene que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que todos tus besitos Y solo mírame con ese sol tan lindo Que con eso yo también, hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con ese sol tan lindo Que con eso yo también, hoy he vuelto a nacer Tú y yo, 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 tú y yo Tú y yo, 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 yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y de la luna del servita de tu boca Si yo estoy loco, tú estás loquita Pero, baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y juguerte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Vamos a bailar doscientas canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol supuesta, y el sol supuesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami, yo me olvido de todo, de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol del acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos dos, tú y yo acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con esa guita linda Que con eso yo también Haya vuelto a nacer Y solo mírame con esa guita linda Que con eso yo también Haya vuelto a nacer Me queda un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco Solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir Porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí Me han dado los mensajes, siguen todos ahí Wow, que mucho me ha costado Quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que tú se has mejorado No tienes días grises Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando si decirte que me quedan porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco Solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Hey, hace tiempo no he pensado en ti Borracho tú y te me metí Baby ya yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Hey, hey Viviendo en un infierno que ya mismo incendia Jugando contigo como si fuese el día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies rogándote En el tequila ahogándome Los muchachos están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila ahogándome Las morritas desteándome Que donde la pedo hoy pero Me quedo un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco Salgo perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa va a poner Música Al menos dame un perreíto amor Música Yo no sabía que tú eras así Te juro que ahora me cae mejor Me contaron muchas cosas de ti Pero eres más igual puta que yo Es de hacer, no es de hablar Suelta el cel pa' perrear Pa' tu y te equis pa' entonar Yeah Salió de roce a doblar Ey, ey, estaba perdida y ahora anda entolao Ey, ey, uno prendido y el otro está enrolao Ey, ey, hoy es el día por si no me han probado Yeah, 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 ey Vi que te dejaste tu novio Baby me alegro Vamos a celebrarlo en perro negro Dile a ese cabrón que tú no quieres arreglo Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro Mami tiene el party prendido Saco tu cibeto y sorprendido Me dijo que la amiguita está pa' el trío Ey, la loquita es un lío Si le ponen reggaetón, marihuana Hoy se parcha hasta las seis de la mañana Quiero que salgas de mi mente Y te metas en mi cama ¿Por qué? Tú tienes cara que tienes la pussy linda Que los deja locos en chulos como Belinda Meneame la chapada hasta que me rinda Un hijo en la disco va a dejarte encinta Eh, 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 eh No me importa cuál es la hora ni cuál es tu signo Eh, 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 eh Si el DJ fuera pastor nos casamos aquí mismo Eh, 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 eh Baby perrear con otro y conmigo no es lo mismo Eh, 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 Fercho Bad Bunny, baby, baby Salió de rosa el poblado Eh, 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 todo perdido y ahora anda entolao Eh, eh, uno prendido y el otro están rolao Eh, eh, hoy es el día por si no me ha probao Eh, eh, wow Mami bronceadita solita Lo de hoy no lo tiene que postear No andas solita, andas con un par Una paisita, she looks so fine Tiene un culo, chima y cara mejor Negra del bolso, no el olor Estaba triste, pero no voy Tiene rositas y no del hoy Bebé está encendida, prendida Sale de noche y llega de día Exotica, bandida Una bebé real, si por vida Predicia, bandida Una bebé trail Kannada Día, cuando te trae todos, manda mejor Exotica, bandida Una bebé real, carry Take-a ¡Gracias por ver el video! Don Benito, muy bien verlos. Bienvenidos a Carbone. Dime, dime, esto es lo que tú querías. Yo soy fino, esto es trap de galería. Usted eres un charro, Rocky de aquí, una porquería. Yo un campeón, Rocky Marciano, Rocky Balboa, Rocky Balbilla. Tengo la ruta, tengo la vía, sí, tengo la vía. Los gastos de noche, facturo todo el día. Tanta plata que, que me gusta, que me echa pa' Por eso le meto a tu tarpilla. Ustedes no saben lo que están en Altamar con 200 cueros. Que la zafata te mame el bicho en el cielo. Lo que tira el 500 mil en el putero. Por eso tu opinión me importa cero. Por eso tú estás 101 en el top 100 y yo estoy primero. Ya no son raperos, ahora son pocateros. Más que tú estás cobrando mi barbero. Chingando y viajando en el mundo entero. Ey. Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos. Primero llego, vete a pendej, pues llego checo. Si Pablo me viera, dirá que soy un berraco. Ustedes hablando mierdillo, los míos por Monaco. Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos. Están hablando solo, están hablando con el eco. El signo del dinero, ese es mi nuevo zodiaco. Prende un puro, la familia está en Monaco. J'avais 20 años, yo caressé lo tanto. Y yo era de la vida. Comando de l'amor y yo vivé la noche. Y yo era de la vida. Y yo era de la vida. Y yo era de la vida. Estaba de la vida. Vivé a el friopio. Me preguntaron que cómo me fue en los estadios. Hablamos de la familia y temas de millonario. Digo multimillonario. Digo, de billonario. Ese rato sin cojones que me tiene la radio Ese rato me quité del trap, yo se lo dejo el audio Uy, querido diario Y me depositaron a los que a mí nominaron Otra vez me criticaron y ninguna me importaron Yo sigo tranquila en la mía Don Vito, Don Veno de los Pires John Lennon a mis nietos cuando muero Les puedo dejarse en terreno A todas mis doñas los pompis los senos Y a mis haters un F40 sin los frenos Pa' qué, pa' que se estrellen, je Pa' que se maten Rojo, blanco, negro, mate ¿Cuál tú quieres pa' qué? Pa' que se estrellen Pa' que se maten Que espas descansen, yo sigo en el yate Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos Primero llego, ve esta pendeja, pero llego checo Si Pablo me viera, dirá que soy un berraco Ustedes hablando mierdillo, lo mío por Monaco Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos Están hablando solo, están hablando con el eco El signo del dinero, ese es mi nuevo zodiaco Prende un fil y la familia estamos Te van,Wow! De un ton Pebemos, będą, no entiendas Karité, no entiendo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video That's what I'm doing, enjoying life You know, drinking Tomorrow's coming They wrote a song You never know what tomorrow brings Never know what tomorrow takes from you Yeah, that's true Nobody knows Nobody knows what tomorrow brings Thank you for the blessing You bet Here we are Let's do it So, let you have fun Keeping you in Fun? With this guy, I'm gonna have fun Yeah I mean, come on Good to see you I swear I was... I interrupted something I'm sorry No, no, no I'll talk to you soon You're going to the club I don't know yet I don't know, maybe I don't know yet I don't know yet I don't know yet Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde Y sin querer me parte, no Antes de que salga el sol Mente el acelerador Me vaya sin freno Y pierda el control Nada más seremos todos Tú y acariciándonos En medio del tiempo Sin decir adiós Y solo mírame Con ese soy tan lindo Y con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Hace tiempo Que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo Que no envío Buenos días, te amo Pero tú me tienes enredado Me envolví Y iba por mi camino Y me perdí Mi mirada cambió Cuando tus ojos vi Bye, bye a los culos Ni me despedí Yo no te busqué No Chocamos en el trayecto Con tu alma En la que yo conecto Tranquila No tienes que ser perfecto No Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que todos tus pasitos Y solo mírame Con ese soy tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Con ese soy tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo, 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 tú y yo Y de lunar cerquita de tu boca Si yo estoy loco, tú estás loquita Pero baby, como tú no hay otra Quiero regalarte girasoles Y pa' la playa y juguerte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Vamos a bailar 200 canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol su puesta, y el sol su puesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami yo me olvido de todo, de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol, pende el acelerador Me vayas sin freno y pierda el control Nada más seremos dos, tú ya acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame, con eso soy tan lindo Que con eso yo también, haya vuelto a nacer Y solo mírame, con eso soy tan lindo Que con eso yo también, haya vuelto a nacer Que con eso yo también, haya vuelto a nacer Que con eso yo también, haya vuelto a nacer Que con eso yo también, haya vuelto a nacer Que con eso yo también, haya vuelto a nacer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde y sin querer me parten, no Antes de que salga el sol, pinta el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos todos tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con ese salto